jajajaja que peoridad dice que tiene esa mica del auto en movimiento 1,2,3,2 me tiré la ticla chicos estamos viendo si es el protector o si es el celular y me rompo la ay no 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 sabes que ay estoy llenando boludo hola youtube estamos en un nuevo video un nuevo vlog vieron que cada año youtube nos lleva a diferentes lugares para darnos charlas un creator summit bueno así y esta vez nos vamos a estados unidos los ángeles estoy llegando tarde al aeropuerto estoy llegando tarde al aeropuerto aquí comienza nuestra aventura bueno ahora youtube ya estoy en el avión por despegar y tuve un pequeño quilombo me da mucha paja explicarlo y se va a escuchar mal seguramente que estamos en un avión así que lo voy a dejar en una pequeña pantalla lo que me acaba de rozar me olvidé los auriculares y el vuelo es de 12 horas lo voy a hacer sin auriculares no seguro bueno youtube hemos llegado nos esperaron con ese cartelillo viaje con la señorilla hola y con Dani ahí vamos al hotel lo que no les contamos es que a cada creador youtube nos regala esta camioneta uno para cada uno esta camioneta debe salir mas que mi casa esto es para drogarnos voy a robar cosas el perro esta viendo si tenemos drogas si literal es mas inteligente que yo ese perro chicos lo hicimos de nuevo miren quien llego salio un día antes que Vika y ella llego antes que yo se dan cuenta de eso fue otro hotel fue una travesía miren mi edición era 360 mi edición era 330 no puedo abrir si no funciona o si soy un idiota Interesante Voy a llamar a mi ingeniero y ver si la batería no puede funcionar ahora mismo y luego te ayudaremos a la sala también, ¿ok? A tu casa en el tubo que incluimos en tu paquete de bienvenida Y acá hay una bienvenida La agenda, la verdad Uy, comida Qué lindiosa este buzo Uy, altísimo, amigo Y unas galletas Buzo rinoñe Rinoñe Puta madre Rino Rino Rinoñe ¿Cómo se hizo? Rinoñonera Rinoñonera Acá ¿Esto? Acá Voy a hacer caca Tengo un problema Me salió algo en el ojo, como pueden ver Miren, a ver si se ve Mirá Bueno, acá con los chicos nos compramos con un auto entre todos Arre Bienvenido Han tenido, han tenido Esto lo tengo que filmar porque no puedo creer Me acabo de comprar un iPhone Me lo compré, no pasaron ni dos minutos 30 segundos duró 30 segundos si me rompí el vidrio, no lo puedo creer Es increíble No, 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 soy una estúpida Te juro que como lo diste vuelta no lo voy a creer ¿Qué se rompió? ¿Se rompió protector? No, 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 el protector No me asustes, amigo, por favor No sé, a ver Chicos, estamos viendo si es el protector o si es el celular Y me rompo la... Ay, no, no, no ¿Sabés qué? Ah, boludo Ay, no sentí que me volvió el alma del cuerpo, boludo Chicos, no puedo creer lo que acaba de pasar Literalmente, estas cosas ahora me pasan a mí Bueno, YouTube Ayer tuvimos una pequeña fiesta Acá voy a pasar un par de imágenes Que fue como medio un poco para romper el hielo Y ese tipo de cosas Ahora voy a desayunar Y vamos a tener una charla Que nos va a dar una persona Ah, ¿ustedes se pensaban que era todo joda? ¿El quilombo, alcohol y drogas? Sí, pero además de eso Tenemos charlas a la mañana Son las 8 de la mañana Vamos a ver qué nos depara el día Chicos Me acabo de dar cuenta que me falta una puta valija What the fuck Iba a agarrar la mochilita rosa y no tengo la valija de Miki ¿Puedes creer que me doy cuenta un día después que me falta una valija? Apareció Bueno, YouTube Ya tuvimos la charla Ahora estamos almorzando Nos dieron estas tarjetitas Que acá dice Mika Suárez No me la hagáis Mika Suárez, Santa Mónica Y tenemos que sentarnos en la mesa de Santa Mónica Gracias por cagarme el piano No sé cómo es la onda Es como que no No, hijo de puta Tenemos que compartir este cacho de carne Entre todos Que brujo está vivo, boludo Es rojo por YouTube Hola, YouTube ¿Qué onda que cuentan? Estamos en un vlog mío Bueno, ¿qué estamos haciendo? Nos van a dar un celular Nos van a regalar un celular a cada uno Un Google Pixel 3 Está ahí Diana sacando el suyo A ver, a ver, Diana ¿Qué está pasando? Nosotros nos compramos un celular ayer Y el día siguiente O sea, hoy están regalando el celular Nos dijeron que tenía... Chicos, acá están más en dólares Si se pueden volver en una hora Como, ¿no? No, no, no ¿Qué? ¿Qué? ¡Bueluda! ¡Puesto te guía yo, boludo! No lo puedo creer ¡Vuelve en una hora, por favor! Ok, ok Se acabaron los que me das Se acabaron para... ¡Qué maldita! Pero aquí veo un chico de... ¿Pero por qué? Algo de los formatos De las formas de alguien ¡Me encanta! Me han enseñado, agárrenlos A lo menos nos pueden dar de chupar Ni nada Literalmente seguí a John Hicimos el chiste recién De que íbamos a llegar Y no iba a dar más Y bueno, no hubo más Me han timado No, 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 no Estamos por entrar a un bar A una fiesta Miren la entrada Miren lo que es este papá Está para sacarse una foto Gente, ya estamos adentro Del lugar de la fiesta Y es así, miren No, 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 no 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 ¿Dónde está la música? ¿Dónde está mi oliva? Los Ángeles y recién veo esto Toallitas desmaquillantes La con... Yo como una pajera mojando la toalla Y... Cierto Cierren los ojos Es un miedo Ahí estamos Bueno, chicos Bienvenidos ¡Qué jodés, amigos! ¡Qué jodés, amigos! Bueno, hola Estoy de mal humor Queríamos comer Llegamos tarde Al fucking almuerzo Era todo vegetariano Le di una oportunidad Lo probé Y no me gustó Para nada Y me puse de mal humor Porque cuando yo tengo hambre Y no tengo comida cerca Me pongo mal humor En serio, no es un chiste Quiero que vean los autos Tipo Los autos ¿Entendés? Este es mi auto Tipo Me hace un tipo Por eso me pensé Me iban a robar Y no Estamos en Estados Unidos Esto, amigo Es una cosa preciosa Vamos a entrar a este lugar Y tiene banderita De orgullo No, no es acá No es acá Era este, chicos Lo logramos Allá están todos Quiero mostrarles algo inusual Hicimos una parada Y vamos a dejar Los bicis acá Y no nos las van a robar Boludo Casi tan hermoso como yo Mirá Ahí Allá 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 Me cogí tu vieja Me dará bondar Ay, qué hermoso No, se les cayó el cuso Qué bien ¿Quién primero va a ir? ¿Qué va a llamar? ¿Qué va a llamar? ¿Qué toca hacer? No tengo idea ¿Qué va a llamar? ¿Qué va a llamar? ¿Qué va a llamar? ¿Qué va a llamar? ¿Saltando como un mico? Ay, eso es imposible Oye, pero calienta, ¿no? No voy a hacer interés Yo siempre estoy caliente Oigan, a mí Mira, como ese chico, ¿ves? Mira, mira, mira Mira, mira Hasta el final Yo lo enseñé Kevin tiene el problema eso De la tortura Sí, sí, sí Vamos, Kersho ¡Avanza! ¡Arre! Rafa Rafa Vamos, Rafa Tú puedes, güey Por eso Sí, tiene que ganar todas las ¡Brasido! ¡No! Si, él tiene cara que... ¡Braseo! Se calla Es que un brazo de él es todo mi cuerpo Mica, Mica ¡No, chicos! Voy a hacer verga ¡Vas, vas, vas! ¡Dale! ¡Bien! ¡Sigue! ¡No! ¡Bolido, cómo te ven las manos! ¡Duelve muchísimo! ¡No! 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 A mí y Sofi me dicen que mi colombiano es muy malo ¡Che, Mica! ¡No! 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 Es que fui yo invitando todo el acento colombiano ¡A ver, dale! ¡Che, Leandro! ¡Deja las pavadas, Mica! ¡Arre! ¡Vos hablás argentino como ya hablo colombiano! ¡Uy! ¡No! ¡Y yo juzgando a Mica! ¡Me arrepiento de todo! Mi favorita es la vida ¡Y la vida! ¡Y la vida! ¡Para siempre! ¡Para siempre en tu mirada y tus ojos! Mor, mor, mor... ¡Tú me gustas mucho! Mor, mor, mor... Cuac, cuac, qué tus dientes no esrondas ¡El brillo que me dan! ¡Tu carita me enamorá! ¡Hey! ¡La, la, la! ¡La, la, la, la! ¡La, la! ¡La, la, la, la! ¡La, la, la, la! Chicos, tengo toda la cara hinchada Volví de las bicis y dijimos Bueno, nos vamos a bañar, vamos a la fiesta Hoy es el último día Entonces hay una fiesta de despedida Y todos dijimos, bueno, si vamos a bañarnos, nos cambiamos y vamos Empezó a las 7, son las 10 de la noche Me quedé dormida El tour de las bicis me dejó de cama Mirá que a mí me encanta la joda Pero estoy tan cansada, boludo Así que la despedida, porque si fuera otro día Te juro que no iba de lo cansada que estoy Pero bueno, me voy a cambiar y me voy a la fiesta Adiós Bueno gente, estoy bajando a Ayunar, este es el día Este es el último día, pero tenemos actividades Hoy simplemente, acá está linda la luz Hoy no hay actividades, hoy lo que tenemos La despedida, así que se termina aquí A mí tiene una toronja Que es rico Poner la boca y apretar y sabe cómo Siento que eso no va a ser rico Oigan, si a todos nos del trasero Después de la monta de bicicleta Eso no es una naranja Una toronja No, es el color rosado ¿Qué es esto? Es un pomelo ¿Es un pomelo eso? ¿Qué? Pomelo Es súper amargo ¿Eso no existe en otro país? No le va a gustar, es muy amargo creo Está re rico Bueno, me cayó Bueno, les voy a explicar la situación Tenemos que hacer el check-out a las 12 Y son las 11 y media O sea, a media hora tengo que arreglar este desastre Bueno, igual esto lo limpié bastante Porque esto estaba lleno de caca Chicas, miren lo que es nuestro departamentillo Bueno, empezamos acá Es que eres... Bueno, yo creo que medio que me apropié esta gama Kevin, vos vas a dormir en ese sillón Bueno Este es nuestro baño Ah, idiosa la cocina Boludo, idiosa Bueno, ustedes creerían que esto es una pared Pero no Es un pasadizo Ay, no, qué puto asco Bueno, mira cómo está, Dios mío ¿Cómo se llama eso, Kevin? No sé, es como un extractor Como un extractor, tipo acá en la cocina Que tiene... Ay, no, boludo Siente de acá Una mierda que hay una cocina que apretó Kevin Y que es largo de la leche podrida Ay, qué asco, amigo Ay, estoy llenando, boludo ¿Qué probabilidad hay de que tiene esa mica del auto en movimiento? Un, dos, tres, dos La tiraba en el serio Salimos a comprar a un outlet Que venden cosas baratas porque somos pobres, ¿sabes? Kevin, ¿qué probabilidad hay de que te compres ese duende? A la cuenta tres Uno, dos, tres ¡Uno! ¡No! Bueno, a ver, para Ay, tenía miedo ¿Qué probabilidad hay de que te compres este libro? Uno, dos, tres ¡Tres! ¡Uno! Y estamos en la zona de Navidad Porque vamos a hacer un especial con el señorito ¿Qué tenés para decirle a la gente del especial de Navidad que vamos a hacer? El especial de Navidad, eh... Gracias, Kevin ¿Qué tal de que te compres este libro? Ah, no puedo... Oh, me siento A mí, ¿qué probabilidad hay? ¿Te voy a dar regañar? ¿De que te compres este libro? ¿En serio? No, no Ah, boludo ¿De que te compres esto que no sé qué es? ¿Listo? ¿Para qué sirve? No tengo ni puta idea Buenas times Uno, dos, tres ¡Tres! ¡Ay! Una de estas ¿Qué es eso? Cuatro, dos, dos, tres No tengo idea Llegamos al menos lo que sea de color lindo Dice slime, dice slime, mirá No estuvo tan mal el regalo Me voy a llevar este cosa abajo Dale Sí Chicos, estoy triste porque No encuentro un gorro que me quede bien Mi maldita fealdad No me permite comprar ropa de mierda Música Música ¡Suscríbete!